debes o no debes saludar a tu ex por san valentín y si tu ex te saluda escribe te manda un mensaje que hace una llamada perdida o te llama como debes contestar este vídeo hecho en comunidad por varios miembros de la comunidad yo soy el premio buscaros así en facebook lo hicimos para ti para vos espero que lo disfrutes vamos soy ale queriendo saber ahí por qué no contestar a la ex en el día de san valentín no debes saludar a tu ex por san valentín no debes saludarlo o saludarla porque ya no le debes nada y ya no están juntos porque es tu ex no es tu amiga y si lo escribes y lo llamas está bajando la guardia ya debe entender que todavía te mueres por él porque desde el momento que decide alejarse ya no se debe en nada porque es tu ex no se debe en nada es pasado porque precisamente eso es tu ex por el momento no tienen relación no se debe en nada es un principio de congruencia debes mostrar el cambio tu mejor carta ahorita es no abre ningún presente no sólo es no lo mereces no no ha hecho algo para que se merezca que le de un presente porque ya no son pareja y no se deben nada y además sería una violación al contacto cero no le debes nada porque no eres ni su amigo ni su pareja para hacerle una muestra de cariño y sería una muestra de que estás dispuesto a aún mostrarle un poco de tu cariño hacia ella y en este caso creo que no va creo que sería una forma de romper el contacto cero una excusa grandísima para romper el contacto cero es muy simple porque ellos decidieron ser nada desde el momento que se fueron desde el momento que dijeron que la relación se terminó desde ese momento decidieron ser nada entonces no se merecen ninguna clase de saludo ni que uno le responda un saludo no se merecen nada no debes saludar a tu ex tampoco porque él o ella de esa forma comprueba y está esperando que lo hagas que sigues muerto muerta a sus pies tu ex no te quiere cuando estás así cachorreando se la mejor versión de ti mismo y quiere te llámate para que de verdad se hace el premio tienes que poner todo de tu parte porque esa persona lo estará esperando será lo más obvio que aproveches esa ocasión para hacer contacto y recuerda que el contacto cero se trata también de intrigar al otro no lo hagas no lo hagas el año pasado yo lo hice le envió un ramo de flores y la respuesta que obtuve fue que se enojó entonces yo te digo mejor no lo hagas no lo hagas porque tu ex espera de que tú tengas un presente y si tú lo haces ella ya de por sí está a la defensiva si no lo haces él de pronto generará la intriga bueno y porque esta persona no me llamó o no me escribió entonces así quizás te contacte si tu ex te saluda tampoco debes contestar porque él o ella lo hacen por dos motivos uno para disminuir su culpa evitar sentirse culpable limpiar su conciencia y dos para comprobar en base a tu nivel de respuesta si tú aún sigues muy interesada en él o ella para mí sería rebajarse es como dice federico sería volver a hacer un cachorro no es bueno no es para nada bueno para mí directamente lo mejor sería ignorar esos saludos ya que no son beneficiosos para nosotros no caiga de nuevo no seas cachorro tienes que ser una leona un león macho alfa una mujer alfa lo que ya pasó atrás si ella quiere saludarte bien por ella ni tampoco debes contestarle si te escribe por el hecho que simplemente no esté invirtiendo mucho si te quiere decir algo que lo diga en vivo esto no es desde una perspectiva de egoísmo sino de amor propio hay que trabajar en el amor propio la gente no suele valorar las cosas que no le cuestan pasa lo mismo con tu ex si tú saludas a tu ex no hacemos que demostrarle que sigues interesado en él o ella y no haces más que alejarlo o alejarla porque tu ex comprueba que puede seguir haciéndote esperar hay que tener dignidad hay que valorarse y al tú mantener la distancia te haces atractivo porque te has valorado por la simple y sincidre razón que no le debes nada no es tu pareja el momento que tomó la decisión en irse y te dejó no tiene ni por qué contestarle mucho menos mandarle emoticón ningún saludo ni una carita feliz ni un corazoncito no le debemos nada a nuestras ex no no tenemos que demostrar que somos súper cachorros saludando a nuestras ex es una pérdida de tiempo para una persona que a lo mejor no le importamos que si le hubiéramos importado jamás literal nos hubiera mandado por un tubo entonces para qué saludarla ya no vale la pena no debes saludar a tu ex por san valentín porque tu ex de esta forma sabe que te tiene en el banco de suplentes asegurado a la distancia de un llamado y tú vas corriendo tenemos que tener claro que no hay que hacerlo y si ella nos llega a saludar le dejamos el visto o manito arriba porque la verdad es que no tenemos por qué enviárselo pues es parte de una relación pasada no debes contestar si tu ex te saluda por san valentín porque es una tomadura de pelo aunque no sea mi caso es casi casi bordeando una falta de respeto una ironía una broma de mal gusto si tú tomaste la decisión de no estar más conmigo para qué me saludas además piensa que si definitivamente tú no regresas con esa persona el próximo año de san valentín no lo vas a llamar ni los años siguientes así que no hagas este año lo que no harías después si definitivamente te recuperas y ya no vuelves con esa persona pero si vuelves pues ahí sí tendrás un san valentín próximo mejor tu ex te va a escribir algo como bueno susanita lamento que lo que esté pasando entre nosotros pero aunque no estemos juntos yo quiero que sepas que tú eres una persona muy importante para mí que siempre te voy a querer que yo siempre te vi como la madre de mis hijos harás bla 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 no le contestes tonterías, boludeces como decimos aquí en Argentina no se contestan porque surge un agradecimiento, un elogio, una cita y de pronto la pareja puede regresar sin que hayan vivido mutuamente un proceso de crecimiento y de reflexión un proceso de encontrar un sentido a esa separación, a esa ruptura y mucho menos un sentido a regresar no Fede, pero quedaré muy grosero si no contesto yo solamente le voy a poner bueno, todo bien, gracias, saludos no, 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 no vas a querer conversación fluida tampoco naturalices como si aquí no hubiera pasado nada y te hagas el simpaticón, la simpaticona no buscamos ser simpáticos no buscamos ser simpáticos tampoco buscamos ser enojones u orgullosos o soberbios buscamos simplemente ser indiferentes no corresponde ni que tú saludes a tu ex por San Valentín ni que si tu ex te saluda por San Valentín tú le contestes lo mejor es hacer la estrategia no hay otra alternativa que hacer la estrategia en el caso mío justamente en el día de San Valentín no son los días de San Valentín sino que es el aniversario con mi expareja hoy serían 11 años que hay que hacer, no hagan nada el peor error sería saludar a San Valentín y quedar como un cachorro muerto de amor por ella festejemos el día a Valentín solos salgamos a divertirnos viajemos pongámonos lindos valoricémonos nosotros y todo lo demás llega solito más que nada por salud propia por salud mental disfruten su San Valentín con sus amigos con su familia no necesariamente con ellos disfrútenlo con ustedes mismos tienes que seguir adelante con tu vida la vida es bella la vida es bella yo grandí no la saludo no vale la pena sigue adelante con la vida sigue con tus proyectos tu meta y vas a ver que la vida te va a sonreír sigamos con la estrategia firme y sigamos recuperándonos bien espero que te haya gustado este video grabado en comunidad y si tú también quieres participar del próximo episodio por favor escríbenos por privado en las redes en Facebook, Youtube o a nuestro Whatsapp por nos quiero grabar un video Fede y te explicamos cómo participar de este canal comunitario hecho por todos y para todos chau 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 Gracias por ver el video.